Esto es Criticando.com desde el Comic Con, con Tico Towson que nos va a contar sobre su arte, cuéntanos de su trabajo. Bueno pues estamos aquí en el Comic Con, estoy haciendo lo que sería fan art, que son personajes, que básicamente son los que la gente reconoce por ahí, superhéroes y todas esas cosas y en eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Bueno, mi trabajo, yo soy ilustrador, yo también a lo que me dedico es hacer este pinups y hacer este arte original y de impresiones de personajes conocidos, ya sea de la industria de los cómics americanos o manga japonés. Me piden casi siempre cosas que sean más cómics, porque el estilo mío es mi cartoon. Yo soy ilustrador, artista gráfico, artista plástico, me dedico a escribir cómics, también tengo ilustraciones de artes fantásticos. Entonces ahora estamos produciendo la novela gráfica de Vicky Valentino. Vicky Valentino es una detectiva privada, ella está en Puerto Rico y las historias de ella todas se desarrollan en Puerto Rico. El cómic es en español y en esta historia en particular se llama Unisma de Emma, que se trata de un secuestro de una niña de una escenadora estadounidense. Y contratan a Vicky para que la encuentre. Lo que pasa es que no es un secuestro normal y la historia va poco a poco, se va entornando en algo más de ciencia ficción. Y hay hasta horror y todo. Lo bueno de este topic es que tiene muchos datos históricos. Entonces yo tuve que hacer research para que ustedes no me dijeran que eso es verdad, eso no es nada. Pero sí, tiene muchos acentos históricos y como les dije antes, es una historia detectivesca con acentos de ciencia ficción. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta industria? Bastante. Lo que pasa es que yo al graduarme de cuarto año en la escuela superior, me fui a estudiar a Bellas Artes en Nueva York. Allá estuve 18 años y entonces volví en el 92 y desde ese entonces estoy trabajando como artista. Yo llevo desde niño, incluso mi primer trabajo a nivel profesional fue cuando estaba en High School. Trabajé para una compañía que se llamaba Velasco Alonso, una compañía publicidad donde yo hacía las ilustraciones para los shoppers. Y era una tienda que desapareció hace mucho tiempo, que eran las tiendas B&B. Y yo salía de mis clases al mediodía y llegaba hasta la agencia y me sentaba a dibujar y me pagaban como 5 dólares por cada ilustración que hacía. Y era desde pequeño toda la vida de dibujador, pero para el 2005-2006 pues entonces me decidí a trabajar con el arte de lleno como tal. Hice mis creaciones, tengo un tiburón que se llama Chiquituna, salió en el periódico y todo, he hecho cómic TV. Por ahí fue que empecé a hacer arte hasta ahora, entonces me estoy dedicando a hacer lo que se le conoce como el fanart. ¿Cuáles son esos artistas que han influenciado en su carrera? Pues mira, de aquí de Puerto Rico, tengo dos, uno es Álvarez Ribón, que es el de Torey Estadino, que ahí fue como que descubrí el primer cómic que se hacía local. Por lo menos para mí, no sabía que antes se hacía algo adicional. Luego fue Martín Gaudíez, Contate Queremos, entonces yo vi los trabajos que él hacía y yo dije, pues mira, si él lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Y pues gracias a eso me motivé y salí haciendo internacionalmente, está Humberto Ramos, que él hace así pues cómic, él es mexicano. Y entonces pues su estilo es de cartoon y la anatomía es un poco desproporcionada y a mí me encanta ser vivo. Frank Frazetta, él ha sido la gran influencia en mi vida y en mi carrera de artista. Frank Frazetta fue el pionero del arte de ciencia ficción. Yo tengo mucha influencia de artistas como Bruce Timm, creador de la serie animada de Batman. Batman es mi personaje, un favorito desde que era niño y me quedé con ese estilo. Mi primer héroe fue en el Zorro. Luego, para mi sorpresa, cuando conozco el trasfondo histórico de Batman, que es mi otro personaje favorito, me entero pues que Bob Kane, el creador de Batman, se inspiró en el Zorro. La similitud es bien grande, yo entiendo que por eso fue que salte de uno al otro inconscientemente, sin darme cuenta. Ese fue mi primer cómic. Luego empecé coleccionando Marvel, DC y otro tipo de historietas. Las publicaciones mexicanas de Calimán, Aguila Solitaria, que esos los muchachitos de hoy día no lo conocen mucho. Pero esos eran los cómics favoritos míos, que me los compraba mi abuelita y tenía una festiva de esos cómics. Pues me pueden conseguir, usualmente me contactan con mi página, Mark Trujillo Art, que es por Instagram, y The Art of Mark Trujillo, que es por Facebook. Me pueden conseguir en Tico Tausan, así mismo larguito, en Instagram, o si no en Facebook, en The Art of Tico Tausan. Allí van a encontrar todos estos trabajos, y si entran todos los días van a encontrar por lo menos uno, porque yo no duermo, dibujo. Yo creo que cada cinco minutos estoy dibujando. En las tiendas de cómics de Puerto Rico, en el centro cómics, y en el internet. También a través de mi página, mi estudio, el arte de Arturo Bilmenay. Ahí, me encuentran todos ahí. Yo la actualizo todos los días, con videos y fotos de mi arte. Pues muchas gracias Arturo Bilmenay por conversar con criticando.com. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.